Es mejor correr, no lo crees, nunca se sabe, es mejor ir atento, no es tan grave cuando lo piensas, en algún momento llega, siempre todo cambia, recuerdo aquel sujeto, un día colgó los tenis, no supe más de él, quizás continúa colgando y descolgando sus tenis, una y otra vez, a veces imagino que si alguien más los hubiera colgado por él, no tendría nada para hacer y que se quedaría allí contemplando, siendo espectador silencioso e inamovible, de aquel único hecho, viendo eternamente el vaivén repetitivo de aquellos cuerpos pendidos de un cordón.